Buenos días para todos, en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo, buenos días. Mire, yo vengo a hablar de un caso sobre la Secretaria General, Alessandra Morillo y Cristian el Brujo. Mire, usted sabe que yo y Alessandra mantenemos una confianza, una dulzura, un cariño, un amor, por el respeto que yo le mantuve a ella, a la vez que yo sea persona que la respeto, no me propuso con ella, nunca le he hecho daño, y como ella vio mi amistad, y vio el plato que vemos aquí en el Punto Petro, papá Leva, Cristian el Brujo, yo y ella nos hemos mantenido como dos hermanos, nos damos abrazos, nos saludamos, jugamos, y como hemos publicado alguna foto en Tito, en YouTube y en Facebook, abrazándonos, tomando vino, bebiendo bebida, ya para mucha gente, ella es mi esposa y mi mujer, porque la persona cree que porque dos gente se abraza son esposas, es mentira, porque dos personas se den un beso, no son esposas, es mentira, porque dos personas tengan una mitad de cercana, no somos esposos, porque lo que pasa es que ella es secretaria del Punto Petro, papá Leva, Cristian el Brujo, y los asuntos amorosos no se pueden llevar a la religión espiritual, porque el amor es una cosa y la religión es otra, entonces mucha gente confunde en la sed de Contramentina, yo y Alessandra Morillo hemos mantenido esa gran confianza, porque ella notó que yo todo el tiempo la he respetado, ella la ha cuidado y la respaldo, y la cuido, y nunca le he hecho daño, nunca le he hecho maldad, y ella me cogió ese amor y ese cariño fuera de la religión espiritual, porque en el altar tú no puedes ni siquiera abrazar a una persona, ni puedes estar lambuceando a una persona, ni chuleándote, ni besándote dentro del altar, porque es un respeto, es un mundo que se respeta, y aquellos que fueron ex marido de ella, que vivieron con ella, ella terminó ya con ellos, ella está soltera, yo creo que está soltera, creo que no tiene a nadie, y aquellos que fueron esposos de ella, piensan que yo y ella tenemos relaciones, en ninguna circunstancia, yo soy un caballo misterio, que soy cariñoso, yo soy muy amable, y porque dos personas se abracen, se aprieten, no es que son esposos, mentiras, ella pertenece a la religión espiritual, ella es secretaria general de este punto Petro, papá de Cristiano y Brujo, que ya va a tener casi tres meses de trabajo aquí, y nosotros mantenemos un cariño, un amor, porque ella es la que me ayuda, ella es la que me ayuda a poner la tela, los manteles, ella es la que me hace tener mantenimiento aquí, ella es la que suple el altar de muchas bendiciones, y hoy se han condido comentarios graves, pero creo que la brujería es una cosa, y la mitad es otra, yo no soy de los brujos que intimido a nadie, yo no soy de los brujos que abobo a nadie, para tenerlo cercano a mi mentira, la persona que quiera que está conmigo está, y si no quiere no está, pero cuando la persona se juramenta con un misterio, fue con ese misterio, para renunciar del altar, para irse al altar, tiene que mandar llamar ese misterio, y esperar si el misterio le pueda dar la denuncia, la renuncia, porque usted puede decir, no que yo es porque me voy a ir para el sitio, el misterio sabe si es verdad, el misterio sabe cómo uno se baña, cómo tutela, el misterio sabe la vida y vida entera, el misterio no sabe la mentira, el misterio sabe todos los pasos de uno, y sabe si tú le estás hablando verdad, y si el misterio reconoce que en verdad tienes que despedir, y usted te despide, porque no es porque tú quieras, no es que yo me voy a coger, no, 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 después que tú te juramenta un altar, que tú das tu nombre, tu apellido, y das tu foto, y algo así, tú no puedes jugar con la religión espiritual, porque los misterios son muy cariñosos, muy amables, pero tampoco, tampoco te crea grande, tampoco te crea ser superman, porque te digan que mija linda, te envieses y te abrazas, no, no, no crea eso, que los misterios castigan, los misterios dan unos castigos fuertes, los misterios rompen, los misterios no tienen que ver, porque los misterios dependen de cómo te deportes, si tú es que un misterio te da mucho cariño, te ama, acércate más a él, no te alejes de ese misterio, no te alejes del caballo misterio, si tú ves que yo soy un hombre que nunca te ha faltado respeto, nunca te ha faltado, siempre te ha querido, estoy contigo, dispuesto a buscarte lo que tú necesites, no te alejes, acércate más, porque para servirle a los misterios no hay ocupación, para tú servirle a una persona que te quiere y te ama, no hay ocupación, porque si nos llevamos de ocupación, entonces nunca vamos a hacer nada, ¿quién es que no tiene ocupación en este momento? Pero hay que sacar momentos, tanto para el altar como para la amistad también, porque si el misterio te pone una fecha de tres días para que tú estés en el altar, no puede grabarte en la mesa fecha de los misterios, tienes que entender que hay otra persona más que te estima, que te ama, hay otra persona más que te ha servido, que está contigo, hay otra persona más que ha luchado por ti también, entonces también dale tiempo a esa persona, y como le dije, el que quiera hablar que hable, el que quiera criticar que critique, yo nunca en la vida me he propasado con Alessandro Morillo, siempre le he guardado un respeto, y yo no soy como algunos brujos, que intimidan, que aboban a las mujeres, que la viven, que le hacen daño, por tenerla en su brazo, es mentira, amor a la mala yo no quiero, el día que yo tengo una mujer, una pareja de verdad, yo la voy a tener a la buena, porque yo sea brujo, eso es mentira, una mujer se puede casar con un brujo, y la gente no puede decir, no es una amarrada que la tiene en buta, no mentira, lo que amarra a una mujer, ¿sabes qué? cuando tú le das cariño, le das amor, cuando tú la tratas bien, cuando tú la amas, cuando tú la respetas, ahí tú amarra a la mujer, no hay que prenderla, para eso es mentira, una mujer se amarra, dándole cariño, respetándola, no abusando de ella, no maltratándola, no haciéndole daños, no dándole disgusto, respetándola, y haciéndola sentirse a la mujer, eso se llama amarra una mujer, pues entonces, yo y Alessandra, nos hemos tirado varias fotos, abrazados, pegando cara, en las redes sociales, por nuestra amistad, por su respeto, y su trabajo, que ella ha hecho, en este centro espiritual, pero no es que nadie, se va a pasar con ella nunca, que ella es testigo, tanto como su mamá, su familia, que lo hemos dicho, que ella está aquí, hasta que ella quiera, pero tiene que hablar con el misterio, ella no puede renunciar nunca, de tal tal, sin hablar con el misterio, no conmigo, con los santos, y los misterios saben, si es verdad, que ella va a renunciar, por lo que ella dice, porque no es porque ella diga, es que los misterios saben, el motivo, el misterio sabe todos los pasos de ella, el misterio sabe todo lo que ella hace, Aleva sabe todo, y todos los misterios saben, los pasos de Alessandra Morillo, y ellos me lo dicen a mí en sueño, ellos en sueño me dicen a mí, todos los pasos que ella da, en sueño, ellos me presentan a Alessandra Morillo, todo lo que está haciendo, con quien ella está, con quien ella habla, con quien conversa, con quien chatea, todos, todo eso me dicen los misterios, en sueño me lo revelan, y yo no puedo atormentarme, porque yo no puedo gobernar Alessandra Morillo, porque nosotros, en verdad, yo no tengo esa gran autoridad, para tener que hacerlo en ella, simplemente, la respeto, la quiero mucho, la amo, y nunca le faltaremos el respeto, porque una maldad, nunca la vamos a hacer Alessandra Morillo, siempre vamos a respetar Alessandra Morillo, y la vamos siempre a recordar, pero para los trabajos, no hay ocupaciones, eso es mentira, para el amor, no hay ocupaciones, el amor es libre, como la corriente del agua, el amor es como la ola del mar, con el amor nadie puede, cuando hay amor, mira, puede llover, tronar, caer rayos, cuartarse la tierra, puede poner como se pone, y ese amor llega del otro amor, en el amor no hay pero, en el amor no hay duda, ni reversa, el amor cuando dice, por ahí voy, por ahí voy, para el amor no hay estudio, no hay progreso, cuando tú quieres una persona, mira, tú estás cruza el mar, entonces, para que aquellos boca de jarro, que fueron esposos de ella, que vivieron con ella, que piensan que tenemos, algo amoroso, quiero decirle, que se mueran de envidia, que la envidia no mata, pero mortifica, yo loco no cojo amenazo a nadie, ni le cojo presión a nadie, porque la persona que me amenaza a mí, es como yo chupame un bolón, la persona que dice, no que yo te voy a hacer esto, es como chupame un bolón, porque yo sé como desquitarme, yo sé como llegarle a una persona, yo sé como abobar una persona, yo sé como poner una persona, que jamé la vida, me grabe la mente, me borra para toda la vida, pero yo no estoy en problema, yo lo que digo es que Alessandra Morillo, se juramentó aquí, como secretaria general, de este punto, pues el papá de Cristian el Brujo, por la cual mente, tenemos casi mente, perdón, como tres semanas y pico tenemos, que no vemos a Alessandra Morillo, por aquí, no le ha calientado el altar, casi un mes, que por aquí no ha asistido, no ha dado motivo, ni nada motivaciones, porque no hay que por estudio, no por eso no, porque eso no quita estudio, no puede decir que por estudio, ni compromiso, compromiso tiene todo el mundo, realmente no sé qué ha pasado, pero ella, hasta ahora, que está como secretaria general, de este punto, para la palabra de Cristian el Brujo, por la cual mente, no sé si con el tiempo, se tomarán decisiones, que se harán, pero hasta ahora, la que está ella, y quiero decirle, que Alessandra Morillo, llevamos una amistad, llevamos una simpatía, muy bonita, y el que no le guste, que haga lo que quiera, yo sigo siendo Cristian el Brujo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.